Nos comunicamos con los regidores aquí, no hicimos licitación porque para eso yo pienso que no había que hacer una licitación de más ingenieros. Ahí está puesto el asfalto, lo pueden ver. Vamos a esperar a culminar ya en los próximos días, si Dios nos lo permite, con algunos hoyos que nos quedan. Y hemos ido trabajando en la medida que hemos podido. Cuando yo entré aquí pensaba de seguro que íbamos a hacer más, pero la situación no es como uno piensa, es la realidad que uno encuentra en el camino. Aquí no recibimos la cantidad de dinero para uno hacer los trabajos que uno necesita, el presupuesto no es tan grande. Así que yo sé que hay muchas comunidades que tienen principalmente los caminos que están deteriorados, tienen mucho loto y cosas. Yo lo sé porque yo camino y veo todo eso. Nadie tiene que decírmelo. Por eso yo siempre le digo a la gente de la gente vecino, aguanten un ching y eso. Pero yo sé, es la necesidad que tenemos de los recursos aquí. Nosotros no nos hemos parado aquí. Nosotros hemos visitado todos los ministerios, casi mente, pero no nos han dado respuesta. Lo único que nos dicen es que no aguantemos, que tienen problemas. Hasta ellos tienen problemas. Así que en la medida de lo posible que nos vaya entrando algo aquí, que nosotros vamos a realizar lo que en más prioridad se encuentra en nuestro distrito. Porque el deseo de nosotros es trabajar por el distrito sin desmayar. Hacerlo lo mejor que se pueda desde aquí. Así que ya ustedes saben, le hablo a la franga porque son todos mis amigos y nos conocemos y creo que lo que quieren es el bienestar para este distrito, todo el que está aquí. Y ya ustedes saben, cualquier pregunta, cualquier algo que le expliquen cómo son las cosas. Porque cuando nosotros empecemos ya con ese trabajo, ahí vamos a estar un poco más restringidos todavía. Porque el dinero, si se empieza, por ejemplo, en Islabón a trabajar, el dinerito que no entre para eso de inversión, ya lo vamos a estar utilizando. De servicio nos queda muy poco porque no entra muy poco y tenemos demasiado gasto que hacer. Lo que es nómina, en nómina se nos va gran parte de eso de servicio también porque no da. Mira, lo primero es que yo no sabía ese dato porque yo sí he oído muchos escándalos, por escándalo positivo. Pero mayormente, por lo menos, el ojo de la boca en el cuello del caballo. Y esta vez el caballo eres tú, que tienes que dolerse lo que se habla y tú lo has sabido. Pero déjame decirte algo para tranquilizar esto. Y qué bueno, que aquí están casi todas las instituciones. Aquí nada más se faltan quizá dos instituciones, que educación y parte de la iglesia. Y ya es representante. También porque aquí está Cecilia, aunque sea la vice, Odonés y de la iglesia evangélica y estas cosas. Pero qué bien, como dice hasta de Jesucristo habla. Bueno, yo creo que en la historia de Sabaneta de Yásica, como a mí me han contado, que yo creo que con esa obra del play y la obra de la cancha, dice, bueno, ya ustedes tienen derecho a hacer lo que ustedes les ven en ganas ya de ahí para allá. Porque fueron dos obras de gran magnitud que aquí no se había visto. A mí no me importa el pasado. El que administró bien, el que administró mal, como sea. Lo que estamos es en el presente. Porque nosotros no hemos invocado a gobernar, a administrar esto con toda la transparencia y con todo el pueblo aquí, por lo menos, que son. Porque aquí hay un pueblo de Cuauhtabarrosa. Aquí hay un pueblo de Palomarillo. Aquí hay un pueblo de Isilabón, de Beredún, de Villa Isilabón. Porque aquí está representado, por lo menos, por el gran amigo de allí de Palomarillo. Cuauhtabarrosa está aquí representado. O sea, yo creo que ellos pueden ser voceros y puentes para que las cosas se digan lo que es. Porque hay muchos desapercibidos que ya comienzan, y quizás por politizar. Pero yo quiero que ustedes, todos los que están aquí, cabezas de sectores, que nosotros tomamos otro método de cómo aprobar. Yo soy, por primera vez soy regidor. Pero yo creo que de la forma a quien tenemos, en quien confiar, es que nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Desde el principio, usted se recuerda, colega Amarillis, que nos trajeron un presupuesto aquí de la cancha. El presupuesto no gustó, pero a mí me llega a la idea de que porque a quien tenemos al lado, una persona confiable, recuerde que le dije, vamos a aprobar la obra, pero no monto, o sea, una obra abierta. Porque yo fui testigo de eso, que no salía de la cancha. Lo más importante es que tenemos una persona humilde, un síndico... ¡No! ¡No! ¡Gracias!